Hola, soy Elizabeth. Yo vivo en un México sin corrupción, vivo en un México donde hay igualdad social, un México con una cultura emprendedora, donde siempre está viendo por su gente, un México que da oportunidad a las microempresas y a la gente que viene con sangre nueva para hacer que este México se desarrolle y sea un México vanguardista y de primer mundo.